Bueno Lilian, la delegación del Precosquín ya partiendo hacia Córdoba. Sí, exactamente, ya estamos en los últimos momentos para subir al colectivo y bueno, con todo el grupo que se ha formado acá en Plaza Wintur y Putralcó y Don Popué, partimos a Cosquín. Bien, ¿cuándo van a ser las actuaciones? ¿Qué días? ¿Y se va a poder ver alguna por televisión? El 13 y el 14 actúa la delegación nuestra. Y se ve por YouTube. YouTube, para ver transmisión directa. Bueno, contanos cómo va a estar integrada la delegación, ¿quiénes son los chicos que están aquí? Bueno, la delegación va a estar integrada por... Hola, ¿cómo te va? Acá estás despediendo a la familia. Maxi Ramírez, que está con... él va en la categoría solista de Malambo, sureño. Así que si querés conversar con él... Bien, Maxi, la provincia de Neuquén ha tenido importantes exponentes, sobre todo en Malambo, digamos. ¿Cuál es la expectativa para este Cosquín? Bueno, trabajamos todo el año para llegar a este momento, así que esperemos poder llegar a la instancia final y poder tener un buen resultado, siempre esperando tener un buen desempeño, que es lo más importante. ¿Hay algún número en particular que van a presentar? Sí, lo que hacemos siempre. O sea, en general siempre el Malambo tiene la misma estructura, el inicio, el desarrollo y el remate. Es un Malambo de 2 minutos y 50 segundos, así que esperando hacer lo mejor y poder representar la provincia de la mejor manera. Dale, mucha suerte, ¿sí? Bueno, Lilian, seguimos por acá, entonces. Sí, Iván Álvarez, un viejo conocido, además ya ha tenido algún logro a nivel nacional. ¿Y este año en qué vas? ¿En qué categoría vas? Nosotros este año vamos con mi pareja, con Pamela López, en pareja de baile estilizado. Bien. En otros años hemos participado también en otros rubros. Claro, porque estamos en Malambo. En Malambo y en el rubro ballet. Y por ahí los logros más destacados han sido en el rubro ballet como mejor coreografía, que sacamos en una de las veces que fuimos. También hemos podido estar en la final en varias ocasiones, así que sabemos que es un certamen que a todos nos motiva mucho por lo que genera, ¿no? Es un escenario que convoca a lo mejor del país. Y te muestra el país, además. Sí, y uno se predispone de otra manera para trabajar, pero por lo que representa, por el respeto que uno le tiene, el jurado de lujo que siempre hay. Iván, ¿qué van a presentar este año? ¿Qué coreografía? Nosotros llevamos una huella y una samba para pasar, y en caso de estar en la final bailamos un vals. ¿Un vals? Un vals. Ajá, un vals este... Sí, en realidad es un vals de una letra particular, que es una representación, digamos. No, no es... es... el vals dentro del repertorio folclórico es muy amplio. Sí, sí, es muy amplio. Sí, pues se te preguntaba qué tipo de vals. Entonces, está en función de la letra, de lo que cuenta y la representación de la misma. Vale, muchísimas gracias y mucha suerte, ¿sí? Lilián, ¿cuántos chicos, cuánta gente va, cuántos están integrados en el grupo? Salimos, digamos, toda la delegación está conformada de alrededor de 50 personas, nada más que ahora nosotros vamos a llevar alrededor de 20. Todo el otro grupo sale esta noche desde el Centenario. Gracias. Gracias. Gracias.